En Torre Ejecutiva, allí en la Casa de Gobierno, está Nicolás González y con él comenzamos la ampliación de la información. Nico, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo andás, Miguel? Bienvenido vos también. El saludo para todos. Tú lo decías exactamente, se detectó ya la presencia de esta variante brasileña, conocida como CEPA-P1. Es justamente altamente contagiosa. Está en este momento en siete departamentos del territorio uruguayo. Por eso lo que decías, la convocatoria para mañana para el Consejo de Ministros. ¿Qué tiene el Consejo de Ministros para analizar? Me dicen, según los contactos que hemos mantenido en estas últimas horas, en estos últimos minutos aquí con fuentes de presidencia, que está todo sobre la mesa. ¿Por qué? Porque además de las medidas que ya estaban planteadas, de restringir la movilidad la semana anterior, cuando se dio el anterior Consejo de Ministros y cuando el presidente de la República anunció algunas de ellas y no todas, ahora se dice que no solamente esa podría también plantearse en la jornada de mañana en ese Consejo de Ministros, sino también nuevas medidas. Y además aquí hay un punto a favor. Algunas personas con las que he podido mantener algún contacto en este último minuto me confirman que la semana de turismo termina siendo una semana clave y una semana que puede ser hasta favorable. ¿Por qué? Porque en algunas de las actividades que se podría restringir la movilidad, justamente se estaría pensando en 15, 14, 13 días. Y allí la semana de turismo, que habitualmente es una semana en donde la movilidad también se achica en distintas actividades y en distintas ramas de la actividad, obviamente pasa a ser un tema crucial. Todo está sobre la mesa. Sobre eso habló Pablo da Silveira, el Ministro de Educación y Cultura. Por otros temas, llegó hace un rato aquí a la Torre Ejecutiva, estuvo reunido con el presidente de la República, pero evidentemente este tema que ha calado hondo hoy aquí en Torre Ejecutiva, de hecho, algunos contactos que hemos mantenido en estos últimos minutos nos dicen que hoy es un día difícil, hoy es un día complicado, y esta sin duda es una mala noticia, el hecho de que se haya confirmado la presencia de esta variante brasileña, que de hecho la confirmó el Consorcio de Secuenciación Genómica, que recuerden integran el Instituto Pasteur, la Universidad de la República y también el Ministerio de Salud Pública. Vamos a escuchar lo que decía da Silveira a propósito de este tema, pero también fundamentalmente a propósito de esas medidas, las que pueda analizar el gobierno mañana en el Consejo, que va a ser a las 16.30, y después obviamente podría anunciar en conferencia de prensa sobre las 20 horas. Hoy hay una noticia que no es buena, era un riesgo que estaba sobre la mesa, que podía ocurrir, que los especialistas nos decían que era probable que ocurriera, bueno, hoy se confirma ese riesgo, y por lo tanto hoy mismo se convocó a Consejo de Ministros, que se va a hacer mañana de tarde temprano, para evaluar las decisiones que corresponda tomar ante esta nueva situación. ¿Qué medidas están previstas hoy? ¿Analizando, digamos, de alguna forma que esta situación varía, digamos que día a día o semana a semana? Bueno, por eso mismo, porque la situación varía muy rápidamente, el abanico de medidas posibles es muy amplio, diría que están todas las medidas posibles sobre la mesa. Este gobierno tiene la costumbre de decidir en los consejos de ministros, es decir, los consejos de ministros no se reúnen simplemente para convalidar decisiones que ya se tomaron, sino que ahí se toman decisiones, entonces yo no quisiera adelantar nada porque no estoy en condiciones de hacerlo, porque las decisiones se van a tomar mañana, pero, insisto, hay todo un abanico de posibles decisiones encima de la mesa. Ministro, considerando que se viene turismo y que es una semana con menor movilidad, obviamente en la enseñanza y en otras actividades, ¿esto puede ser una ventana de oportunidad, pensando en medidas de corto plazo para ir monitoreando la situación? Sí, por supuesto que sí, de hecho en algunos departamentos ya se ha hecho, todos sabemos que esto empezó en la ciudad de Rivera, donde ya esta semana no hay clases. Empatizar estos días de esta semana con el asueto habitual es una posibilidad y está también sobre la mesa. Bien, a propósito de este tema, Miguel, un dato más que quiero agregar. He intentado mantener algún contacto con quienes son los responsables de la comunicación, obviamente de la cercanía con la presidencia de la República por parte del Grupo Asesor Científico Honorario. A propósito de si fueron notificados por parte del gobierno de tener alguna recomendación especial respecto a la presencia de esta cepa P1 brasileña, y por el momento no he tenido respuesta. Obviamente que lo vamos a confirmar en caso de que también, obviamente, se nos confirme. Sobre esto también, esta situación llevó a que hoy, sobre el mediodía, pasado el mediodía, el presidente convocara aquí a la Torre Ejecutiva a las principales autoridades de la salud. Aquí llegó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, llegó también el subsecretario, José Luis Acián, pero también el presidente de ACE, Leonardo Cipriani. Obviamente que la presencia de la variante P1 estuvo sobre la mesa, pero también un tema que preocupa, que es la saturación de los cuidados intensivos. El ministro de Salud Pública confirmó luego de la conferencia de prensa que hoy ya se habilitaba la agenda para poder vacunarse las personas de 71 a 79 años. Pero en la nota dejó un mensaje claro, que primero hay que vacunar a las personas de 80. Y recuerden que los de 80 son aproximadamente 150.000 ciudadanos. Por lo tanto, habrá que esperar. Hoy no hay vacunas y no hay vacunatorios para poder vacunar precisamente a las 180.000 personas que más o menos llevan la franja etaria de los 71 a los 79 años. Pero ya se pueden agendar y en algunos días la comunicación va a ser de qué día, a qué hora y obviamente en qué lugar se van a poder vacunar. Esto decía Salinas a propósito de esta agenda de vacunación. Las personas de 71 a 79 años no les va a faltar vacuna, van a ir después de los mayores de 80. Los mayores de 80 son 141.000 personas, no son pocas. Y las personas de 71 a 79 son casi 180.000 personas, tampoco son pocas. Hay vacunas para todos. Si nos ordenamos y nos seguimos cuidando hasta ahora, vamos a salir bien. Cuando hablamos de burbujas familiares, de paso, hablamos de la burbuja que vive bajo el mismo techo. No hablamos de la burbuja del primo, de la prima, del tío, de la tía. Es la burbuja que está abajo del mismo techo donde convivimos todos los días. Y es un recuerdo para nuestra actitud y es un recuerdo para seguir cumpliendo con estas expectativas hasta que logramos que se crucen ambas líneas, la de vacunación con la de casos activos. La sociedad de medicina intensiva dijo que si se mantienen estos niveles de internación y cuidados intensivos podría estar saturándose justamente el sistema de CTI en dos semanas. Sobre esto hoy, obviamente en la reunión estuvo el tema, Cipriani y Salinas dijeron a la salida de la misma que se sigue trabajando para poder generar más camas a nivel de todo el país. Y sí que de hecho las medidas y el reforzamiento en CTI que se ha hecho a lo largo de estos últimos meses también ha llevado a que el sistema ya no haya colapsado. Acá está lo que decían las autoridades. Una cosa que tiene que quedar bien clara. Si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron de ir aumentando las camas de CTI como la hizo el Ministerio a nivel del Ambiente Privado y lo hicimos nosotros a nivel de lo público, hoy en día ya estaríamos saturados. O sea que es seguir siendo siempre previsor a la situación. Si todo permanece igual, podría ser una eventualidad. Como nosotros tenemos capacidad de reacción y de propuesta, esto no va a ocurrir así. Estamos trabajando fuertemente para revertir esta situación. Si bien es cierto que aumentamos la capacidad de los CTI en más de un 50% para prepararnos para esta etapa. Hay que hacer un poco más, pues es lo que estamos trabajando. ¿Y eso qué significa? ¿Ese poco más, esa manera de poder revertirlo? Un mucho más. Un mucho más significa disponibilizar más camas y más recursos humanos para el tratamiento intensivo. Entonces lo que tenemos es que soportar y llegar a buen puerto con una buena condición en cantidad de camas, de cuidados moderados y de cuidados críticos. En eso estamos, reforzando todo esto y trabajando a cara de perro.